Amigos, un nuevo video en el canal, recamos señores con la Liga de Japón Vamos con la camiseta con nuestros seguidores japoneses Que siempre nos siguen en Twitter y en el canal Así que bueno, para ellos, Cerezo, Osaka y el Tokio Fútbol Club Camisetas de la primera división del fútbol japonés, de la Japan League Tenemos el Gamba Osaka, local y visitante Lindas camisetas, eh, mirá que linda está la de Gamba Este es el Sapporo, consola de Sapporo, local y visitante Vamos con el Kashima Antlers y el Kashiba Reisol Kashima Antlers, local y visitante Kashima Reisol, local y visitante Vamos con el Kawasaki Frontal y el Nagoya Grampus Kawasaki Frontal, local y visitante Nagoya Grampus, local y visitante Oita Trinita y Sagantosu, local y visitante Local y visitante para el Sagantosu San French y el Shimizu San French, local y visitante Shimizu Spools, que siempre tiene camisetas muy psicodélicas de hace mucho tiempo Con la naranja y, como ahí mostrando el Mapa Mundi Siempre muy color hinches Las camisetas del Shimizu El Johan Belmar Y el Urawa Reds Y en las camisetas del Belmar Y el Urawa Reds, local y visitante Begalta Sendai y el Vizel Kobe Local y visitante del Begalta Local y visitante del Vizel Kobe Shoko Hama Morinas y el Shoko Hama Fútbol Club Local y visitante del Shoko Hama Marinos Y el Shoko Hama, el equipo que la tiene a Chunsuke, Nakamura y a Miura En coma de 50 y pico de años 53, 54 años Miura Ahora en la Japan League Hay que ver si sigue con la cara Chunsuke, eh Quizás se la sacaron Pero no creo que siga con la cara de FIFA 12 Y así pasa, creo Sí, así está No queda más Así pasa La Japan League FIFA 21 En este video de camisetas de la Japan League Señores, no se me deja su like, compartir conmigo, suscribirse al canal Activen la campanita para más contenido de FIFA 21 No me voy a estar subiendo más contenido durante todo el día de mañana Señores, FIFA 21 Japan League Acá, camisetas en FIFA 21 En el canal de Nole Locos 10 Chau